Hola amigos de Música Talento, hoy nos encontramos con José Hidalgo, cuéntame José Hidalgo, ¿cuántos años lleva este certamen aquí a nivel nacional? Bueno, este certamen de Reina Ecuatoriana del Pacífico es la segunda edición, sin embargo Ecuador lleva participando ya muchos años, alrededor de 13 años, este sería el año 14, Ecuador ya participa con una representante nacional en un certamen que se lo considera uno de los más antiguos de toda América porque tiene más de 50 años el certamen realizándose durante el Carnaval Internacional de Mazatlán en México. Se sabe que la ganadora del certamen va a ser llevada a México a representarnos. Sí, exactamente, la ganadora del certamen pues va a ir a México entre el 20 y el 26 de febrero durante la fiesta del Carnaval Mazatlán en la costa del Pacífico, en Sinaloa pues se realiza un carnaval enorme, a veces no conocemos este carnaval, conocemos el de Río de Janeiro, sin embargo cuando yo tuve la oportunidad de ir pues me quedé pues extasiado, era una fiesta impresionante con miles de personas de turistas y por supuesto carros alegóricos, mucha fiesta, mucha música de banda y pues ahora pues tendremos como todos los años pues una candidata ecuatoriana que va a ir a representar al país. Se sabe que está bien peleado el certamen porque hay muchas chicas que han sido reinas en su cantón, entonces ¿cuál es la expectativa que se vive? Mira, hicimos con palabra de reina un casting, dos castings, en el que pues muchas chicas fueron y hubo bastante competencia para seleccionar a las candidatas, han seleccionado nueve candidatas y muchas ya tienen experiencia en sus cantones, han sido reinas, han sido modelos y pues yo creo que hay que definir no solamente por la belleza, sino que también ellas van el formato del concurso nos exige que tengamos al final, cada una va a dar un mensaje y además contestar a una pregunta única, entonces en base a esa pregunta y ese mensaje pues se elegirá a la ganadora. Nos encontramos con mi querido Washington Robayo, cuénteme, ¿qué es lo nuevo que trae este certamen? Anteriormente se elegía a una niña por medio de casting, ella cubría sus gastos y se iba al concurso, pero tuvimos conversaciones con el director de Diosas, Ingeniero José Hidalgo, para que nos permita realizar el certamen nacional. Esta es una franquicia creada por palabra de reina, que es una escuela para mises y nos fusionamos tanto Diosas como palabra de reina para poder crear este certamen y así poder elegir entre varias candidatas por medio de una elección con jurado, traje de opening. ¿Cuántas candidatas hay en sí participando por la corona? Este año tenemos nueve chicas, nueve candidatas de distintos cantones de nuestro país. Sabemos que ya unas han sido reinas en sus cantones, ¿no? Exactamente, algunas ya tienen experiencia, son reinas de sus cantones, virreinas o algunos lugares importantes dentro de su cantón, como también hay chicas que no tienen experiencia en certámenes. Este es un certamen que da la oportunidad a todas, porque nosotros las preparamos, no simplemente las hacemos participar, sino que ya tenemos varios días de preparación en pasarela, en dicción, expresión corporal, en baile, en cómo enfrentar al público. Todo eso ya ellas lo están aprendiendo y fortaleciendo, porque algunas ya lo saben. Con cámara de Antonio España y postproducción de Julio César Ramón para Música Talento es el llaverito de la farándula Miller Quiñones.